Y esto va para todos nuestros amiguitos, los pescadores Gózalo Y con su amor, para ti De madrugada me voy a la mar, lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar De madrugada me voy a la mar, lleno de ilusiones, quiero pescar camarones Que Dios me va a regalar, de madrugada me voy a la mar, lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar De madrugada me voy a la mar, lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar Gózalo, cita de carne, cafeche Y puro sabor De madrugada me voy a la mar, lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar Lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar, de madrugada me voy a la mar. Lleno de ilusiones, quiero pescar camarones, que Dios me va a regalar, de madrugada me voy a la mar. Lleno de ilusiones, quiero pescar camarones Que Dios me va a regalar, de madrugada me voy a la mar Lleno de ilusiones, quiero pescar camarones Que Dios me va a regalar Y el puro sabor, con el chorro y su onda tropical Muévelo, muévelo mami Música 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 Música